Me asignaron este remolque En el momento de pasarle aire Se tardaron en subir las bolsas sin entrarse Y ya me metí abajo Al principio pensé que era la válvula Cualquiera de las válvulas se queda pegada y empieza a fallar Y no, resultó que era la bolsa de aire esta Está tronada Ahí se oye Ahorita a ver que Que dicen, si la cambian de una vez o O gancho a otra Así es banda, pónganse a tiro A la hora de De echar los remolques Porque luego salen las fallas Y el único que batalla es el conductor Ya se lo saben Hay saludos a todos Vaya aguante con los saludos pendientes Echenle ganas, estamos